¡Chocolates, choco! ¡Berlín! ¿Qué pasa? ¿No te acordás de mí? Soy Dani, tu hermano. Sí, ya sé quién sos. No me quiero acordar. ¿Qué pasa? Desde que te fuiste a Estados Unidos, no sé nada de vos, mamá tampoco. ¿Cambiaste? ¿Sabes por qué? Porque estuve muy ocupado estudiando. Todo el tiempo quemándome las pestañas. Para ser quién soy ahora. Y tú, vendiendo esta porquería, la vergüenza. Pero vos sabés que los dos tenemos diferentes posibilidades. Tu papá te pagó todos los estudios. El mío me abandonó. Eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Sabés? El tiempo quedó estudiando. Me fui a otro país. Para ser lo que soy ahora. Y tú, simplemente, vendiendo el chocolate en la calle. A mí no me importa tu dinero, tu ropa. Yo te prefiero como hermano. Y a pesar de todo, te quiero. Ese es el problema. Yo, yo a ti. No te quedo más. ¡Ey! ¿Te acordás cuando éramos chicos? Mi mamá nos preparaba la chocolatada y íbamos a jugar a la pelota. No me digas que te olvidaste de eso. Ya está. Es tarde. No me digas que te olvidaste de eso. 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 Gracias por ver el video.